Música Con el premiso de nuestro gran padre sol, nuestra madre tierra para dar una pequeña información sobre la historia de los círculos de abuelos y abuelas sabias del planeta tierra Esto no nació hoy día ni ayer, esto nació hace miles de años Es una tradición ancestral que cultivaron nuestros ancestros, nuestros abuelos Nuestros abuelos en el pasado ya estaban en esta tradición de año a año encontrarse para que haya intercambios de sabiduría, de conocimientos, de experiencia y que se saque siempre lo mejor de las experiencias de las comunidades vecinas como un mejoramiento, como una ayuda al desarrollo espiritual al desarrollo de las comunidades, de los habitantes, de los hijos de la madre tierra Estos encuentros se definían como encuentro del cóndor y el águila ya que el cóndor representa al sur, los sentimientos y el águila representa al norte, la cabeza, los pensamientos Por suerte nuestra, ellos tuvieron la sabiduría de ver esto que va a pasar y poder vivirlo y conservar esta tradición en secreto Se reunían de una forma sabia, espiritual, con sus ceremonias sabían cómo reunirse y desde hace varios años no solamente se encuentran sino que se ha abierto la puerta a la posibilidad para que el público los centros de cultura, los centros de apoyo a la sanación de la tierra también participe O sea, la sabiduría espiritual la que en un día nos enseñó que somos parte de la naturaleza que somos parte del universo que todos somos una familia y que nos hace falta entrar en conciencia para poder ser parte de ese cambio al equilibrio universal Saludo hacia los cuatro rumbos El círculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta Nace en el Tahuantinsuyo en la comunidad espiritual del Intiayu en Ollaita y Tambo, Perú en el 2006 El abuelo Kenko Jaragui tuvo la visión de la unión del águila y el cóndor para unificar a los pueblos ancestrales de América Haciendo nuestra ceremonia de la fe ancestral ofreciendo ofrenda a nuestra madre tierra planetaria para que siempre estemos sanos y salvos abuelito fuego, gran espíritu 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 para que así podamos alcanzar el propósito que hemos puesto y 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 Consiste en que no transgénicos, todo lo natural, todo lo que nuestros antepasados usaban, la semilla, una alimentación que realmente nos nutre el espíritu, nos nutre lo que es lo físico. Los dadores de vida son los que han fortalecido para llegar a este octavo círculo que se va a llevar ahora en el otro continente, en el continente viejo. Donde tenemos que unir para que así el planeta Tierra siga creciendo y vibrando en ese estado de paz. El mensaje del Sol fue claro en que era un momento ya especial de hacer la sanación, el perdón y la conciliación con España. Se recibe este mensaje del Padre Sol porque ya es tiempo también de que nuestros ancestros, nuestros abuelos, descansen como corresponde y esa tarea nos correspondía a sus hijos. Y aquí está presente bendiciones para todos los pueblos, para todas las comunidades, para todos los hogares. Que esta bendición llegue en cada corazón, que este gran jueguito, hueveteo, no nos abandone, para que sigan estos bastones caminando, llevando esa energía, como han estado caminando, para que conozcan a la gente, nuestras tradiciones, nuestros usos, nuestras costumbres. Lo nuestro es conocimiento. Llevan a los genes la sabiduría de nuestros ancestros. Cuando recobren las raíces de la sabiduría, serán la alternativa de la solución de la paz de la tierra. Venga, vamos. Venimos. Ponernos. Con todo cariño. Con todo jervir. Con todo corazón. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Pachamama Tus hijos estamos aquí nuevamente Encontrándonos en tu corazón Abuela Sagrada Nuestro corazón está lleno de emociones Porque venimos a sentir la energía de nuestros ancestros Para nosotros es el vivir, este momento estoy con el aire, estoy hablando con los árboles, con las medicinas, con los ceros, apus Eso es nuestro espíritu, nuestra convivencia que tenemos Eso es lo que nosotros lo tenemos El Pacha está regresando, la Pacha está volviendo, preguntando y nosotros estamos respondiendo Hay que volver a juntarnos así y unificarnos para mantener nuestra ecología Nuestras tierras, nuestros lagos, nuestros manantiales que tenemos Entonces nosotros estamos enseñando eso América del Sur, el Perú, Bolivia, Ecuador, el norte de Argentina Han guardado esta sabiduría Y esto es lo que se viene a entregar a la humanidad Se van a entregar las formas de vida que hemos mantenido hace siglos atrás No hemos perdido el sueño, la esperanza de tener un mundo mejor, un tiempo mejor Algo muy importante debemos de visionar desde ahora Naturalmente estamos nosotros aprovechando, sacando estos conocimientos y compartiéndolos Pero más que eso es con el propósito de que las próximas generaciones sean las beneficiadas Sean las generaciones que tengan en sus escuelas, en sus centros, en sus comunidades estos conocimientos Se trata de mantener y compartir a los niños, al futuro, a la nueva generación Porque ellos son los que van a cuidar el planeta en el futuro Y a nosotros nos estamos poniendo viejos Pero los niños todavía hay esperanza Hay esperanza que ellos cambien más fuerte, más grande esos cambios que nosotros Ayaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!